Francisco Fermín, miembro principal de la Comisión de los Accionistas Clase de la Sida Húrica de la Linoco. Hay que recordar o precisar que nosotros los trabajadores tenemos doble dualidad. Somos trabajadores activos de la Sida Húrica de la Linoco y también somos accionistas de la Sida Húrica. Somos socios del Estado venezolano. Un Estado que estatizó en el 2008 a la Sida Húrica con una producción de 4.300.000 toneladas métricas de acero en esa oportunidad. Y a lo cual lamentablemente la Sida Húrica se encuentra en un estado de intento de recuperación. Y la situación por la cual estamos pasando los trabajadores es que a raíz del comienzo de la pandemia, fuimos desincorporados de la planta. Nos encontramos en situación de desincorporación de la planta. La mayoría de los trabajadores en estado de indigencia. O sea, es un llamado también al Estado venezolano que administra esa empresa, de la cual nosotros también somos dueños de la misma. Y pedirle que hemos decidido, como trabajadores y como accionistas, separarnos definitivamente de la Sida Húrica de la Linoco, de la sociedad mercantil, tal y cual como lo establece el 8 del Código de Comercio. Por lo cuanto el objeto para el cual fue creada, o donde participábamos los trabajadores como accionistas, fue modificado. Entendiéndose que es una empresa con una razón social distinta. Entonces solicitamos, volvemos nuevamente, le solicitamos al Estado venezolano en nuestra situación de trabajadores activos con más de 20, 30, 40 y hasta 50 años de servicio en la planta. Le estamos solicitando separarnos definitivamente por cuanto este es el último de los patrimonios que nos quedan a nosotros los trabajadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?